Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a hablar hoy de Paz Padilla y es que Paz Padilla hoy ha perdonado a Víctor Sandoval. Y es que Víctor Sandoval estaba muy pero que muy arrepentido por unas declaraciones que hizo sobre la presentadora y justamente nada más empezar el programa se venía abajo y le pedía perdón en directo. Nada más empezar la tarde, nada más pisar, en este caso Paz Padilla, el plató, iba hacia ella Víctor Sandoval y le pedía disculpas. Dice que él mismo se había prometido que la primera vez que coincidieran en un plató tenía que pedirle disculpas públicamente y llorando ha contado que el motivo no es otro sino que cuando falleció su padre Víctor Sandoval, el padre de Víctor, pues él no recibió ningún mensaje de apoyo por parte en este caso de la presentadora. Esto le molestó muchísimo al colaborador que no dudó, por supuesto, como ya sabemos, la lengua viperina que suele tener en este caso Víctor Sandoval, pues no lo dudó y criticó tanto en privado como en público a Paz contando a todos que no había tenido, pues en este caso, son las condolencias de Paz. La verdad es que él ha dicho que después de enterarse que Paz estaba pasando por un fatídico momento, después de enterarse lo que Paz estaba pasando con su marido, pues dice que le ha pesado mucho todas esas críticas y que se arrepentía porque él no se imaginaba lo que Paz tenía encima. Dice que cuando se enteró se le partió el alma y que se arrepintió mucho de haberla juzgado. En este caso tenemos que decir que Paz Padilla le ha dicho que no pasaba nada, que le restaba totalmente importancia a eso, que ella lo quería muchísimo y que le da igual lo que haya dicho de ella. Ha dicho que lo entiende perfectamente, que comprende perfectamente cómo se sintió, ya que en este caso sabía que esas críticas que le estaba haciendo Víctor Sandoval venían desde el corazón. Ha dicho que en ese momento él necesitaba de su amor y que no lo tuvo y por ese momento y por eso es por lo que él pues le salieron esas críticas. Por eso Paz no se las tiene en cuenta para nada y por supuesto que para Paz estaba todo más que olvidado. Unas palabras de aliento que al colaborador por supuesto le han venido muy pero que muy bien, sobre todo para seguir toda la tarde alardeando y charlando de María Teresa Campos como os contaremos en el próximo vídeo. Y nosotros por supuesto que ya sabéis que aquí en Chony Channel aprovechamos para desearos un muy buen fin de semana. Esperamos que hayáis tenido un feliz viernes. Por supuesto para los que os toca trabajar el fin de semana pues también os deseamos que se os pase muy pero que muy cortito y que pronto podáis disfrutar pues del fin de semana. Y por supuesto que ya sabéis que agradecemos vuestros comentarios porque en Chony Channel tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel tu diario rosa.